Muy buenas amigos de YouTube, aquí Dronix Zero Pro en un nuevo video, la bra 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 En un nuevo video, les voy a enseñar un bug que hay en los servidores de los The Hunger Games, de los LBSG Y vamos a comenzar, equivale con cualquier servidor que entres, bueno lo principal es el derecho, no me voy a registrar porque no se lo comenca aquí en mi cuenta Aquí te suelo el gamer, vale con aquellos dos, con este y con este, yo voy a empezar con este porque es el más rápido, vamos a hacer la orillita y vamos a salir como Spiderman, subir Pero bueno, espero que les haya gustado el bug y el video, espero que les haya gustado y por favor da un gran like, suscribiros si no lo has hecho, pero por favor, like Por favor, puedes estar compartiendo con tus amigos los videos, o estar informando sobre mi canal, compártelo en una red social, pero bueno Si os haya gustado el video, recuerden Aquí y para arriba Pero bueno, es muy sencillito, yo voy a crecer Ah, sirve que sirve Sirve que anuncio Lo que puedes hacer No se, he visto algunos videos que dice que para escribirte colores Y no me sale una doble S Para que tengan ese problema, es bastante sencillito Nomás veis este video, dejas presionado la S Joder, no sale de este teclado, pero bueno Luego les enseñaré otro Otro teclado, o sea que es que aquí no sale Luego lo estoy escribiendo, es que yo tenía un teclado Que me sale una doble S Pero bueno, luego les enseñaré ese teclado Yo lo descargaré y se los señalo Entonces se lo puedes estar registrando y eso Pero bueno Probándole y hasta luego Adiós